Acá en Saltillo, otra tragedia apenas comenzaba en la colonia de La Peñita, donde hubo una explosión. Sí, aparentemente se trata de una acumulación de gas, y también esto vale la pena ponernos a todos a pensar y a revisar nuestras instalaciones, Rosalío, y estar al pendiente de nuestra casa, porque, ¿qué será? Alrededor de mes y medio, ¿te acuerdas? En zona centro calle Guillermo Prieto, hubo una acumulación de gas de unas personas que intentaban prender un boiler. Que dejó una pareja grave. Una pareja fallecida. Sí, murieron. Ellos fallecieron después de tiempo, entonces esto nos sirve para poner atención y vamos a conocer, ¿te parece esta historia? Una explosión por supuesta acumulación de gas provocó el colapso en una casa de renta en la colonia La Peñita, donde se registró una persona sin vida y siete más lesionadas. Mediante un reporte se informó al sistema de emergencias que un tanque de gas del domicilio 746 de la calle Francisco Cos explotó y el inmueble se derrumbó con personas al interior. Los vecinos ayudaron a algunos de los lesionados a salir del lugar, mientras que los bomberos arribaron y auxiliaron a los afectados, mientras que el personal de SAMU y Cruz Roja acudió al sitio. Los paramédicos valoraron a siete personas y los trasladaron a diversos hospitales, para ser atendidos por médicos, ya que presentaban heridas graves tras ser aplastados por los escombros. Los nombres de los afectados son Marta María, de 22 años, María Isabel, de 55, Guadalupe, de 6 meses, María Antonia, de 28 años, José Ronaldo, de 40, Jesús Isabelino, de 18 años, además de otro hombre de 35 años aproximadamente. Extraoficialmente se informó que todos los heridos rentaban habitaciones en dicho inmueble, y que eran al menos cinco familias las que residían en el lugar. Además, la mayor parte de los lesionados provenían de Tabasco. Los bomberos continuaron con labores de rescate dentro del inmueble, donde Erick Edgardo, de 33 años, quedó atrapado bajo la loza. Sin embargo, cuando lo encontraron, solo confirmaron su deceso. Personal de la Fiscalía General del Estado acudió para tomar conocimiento de los hechos y ordenaron trasladar el cuerpo del hombre al CEMEFO para practicarle la necropsia correspondiente. El personal de Protección Civil y Bomberos continuó con las maniobras en el lugar debido a que corre el riesgo de que la estructura de la vivienda se derrumbe por completo. Asimismo, verificaron los daños a las casas aledañas. Las autoridades municipales mantendrán asegurada la zona para evitar el ingreso al domicilio hasta que se finalicen las diligencias correspondientes dentro del lugar. Con imágenes e información de Brenda Basaldúa para Telezócalo. ¡Gracias!